Hoy en día, hoy en día. Hoy en día, hoy en día se va a dar un salón primero. ¡Vamos a dar un salón primero, meni! ¡Marico, esto me ha apoyado todo el mundo! ¡Tené que analizarlo una vez! ¡Otro caminamos! ¡No, esto caminamos más tarde! ¡No! ¡Piri, piri no comió, weón! ¡Adiós! ¡Atajón! ¡Jueguete! 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 ¡Jueguete, Jueguete! ¡Jueguete, Jueguete, Jueguete! ¡Jueguete, Jueguete! ¡Jueguete, Jueguete! ¡Quieta ya! ¡Quieta ya! ¡Vamos a seguir la fiesta, pues, señores! ¡Viva el amor, Roy! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vean los mayes! ¡Es miedo al error! ¡A que se le van para acá! ¡No hemos dado boleto! ¡No hemos dado boleto! ¡No hemos dado boleto! ¡No hemos dado boleto! ¡Nivel! ¡Nosotros no hemos dado boleto! ¡Nos vieron! ¡Un pocho así! ¡Un pocho así! ¡Un o dos pochos! ¡Ahora! ¡Voy! 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 ¡Buena esa, Cheo! ¡Buena esa! ¡Termina de entregar ese cuerpo! ¡Termina de entregarlo! ¡Entregame ese cuerpo a mí! ¡Vaya, ahora! ¡Termina de entregarme mi cuerpo, gafo! ¡Que me hace falta! ¡Que levantóse los ojos! ¡Que levantóse los ojos! ¡Mira, Edu! ¡Uuuuh! Lo estaba ayudando, lo estaba ayudando ¡Aló! ¡Vaya! ¡Aló! Este... El alento lo tenía Ponte, güey El alento lo tiene loco, güey ¿Cuánto va? 8 a 6 8 a 3 Ganándolo con Inge 8 8 hicimos el primero 6 Respetese ¿Qué pasa? Es la grosería que van a ser gente de edición feo ¡Cuiden de Champions! ¡Cuiden de Champions! Se acabó ya hermanito Se acabó ya, campeón otra vez No tiene nada Edición especial Edición especial De media hora por Youtube ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡Para adentro! ¡Cambiando el pinche, señores! ¡Cambiando el pinche! ¡Cambiando el pinche! vamos a ganar eso es lo más seguro y después de ganar vamos nos pegamos a Tomás está batiendo está empujando está empujando control para los señores huele a campeón esta noche huele a campeón huele a campeón huele a campeón huele a campeón los leones mira que imbécil donde se ponen los vasos un solo kilo ropa el doble ahí vamos vale buena vale buena no 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 caminando 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 para donde para el facebook para el facebook para la web de altos mirandinos y para Urquia FM y para Urquia una radio mañana está el video todo publicado y felicidades nuevamente campeones me pongo yo como soy del equipo me saco una foto con los uniformes y me puso Camacho sacando fotos y me puso Camacho y me puso Camacho y me puso Camacho Buenas malas. Buenas malas. Dos bolas se le trae. Dos bolas se le trae. Buenas malas. Buenas malas. Buenas malas. Buenas malas. Buenas malas. desde doble